Hola, bienvenidos a este subreview resumen de Domestic Nakanoyo, así que no olviden suscribirse para más contenido como este, así que sin más, empecemos. Bueno, el capítulo empieza justamente donde se quedó en el manga, Natsuo pensó que con lo que había sucedido en el festival, Hina ya no se iría a casa, pero resulta no ser así, tal vez Natsuo no se percata, por pendejo, que si ella se muda de una u otra manera sería mejor para sus encuentros y Hina lo sabe. Ahora vemos a Rui que se encontraba pensativa con lo de su hermana, sale a despejarse un poco, y en la librería cuando iba a llamar a Kiriya Sensei que por casualidad se encontraba ahí, se da con la sorpresa de que Shu, así es, el ex de Hina se encontraba con Kiriya quienes eran conocidos de la universidad. Fue gracioso ver la reacción de Kiriya al ver el rechazo de Rui hacia Shu, preguntándole también si le había hecho algo malo. Luego Rui es invitada por él, junto a Kiriya, claro, ¿no? A otro sitio, en este caso al lugar de siempre, que sería donde Kobayashi-san. Este último le hace una ligera broma a Shu, insinuando que ahora le gustan los hombres, y claro, lo decía por Kiriya, ¿no? Shu nos revela que ya se había divorciado dos años, dos años tarde Shu, y la razón en específico fue por la falta de compatibilidad. Rui al parecer tenía una ligerísima sensación de celos hacia Natsuo, ya que al momento le pregunta a Shu del por qué no había llamado aún a Hina, si este ya se había divorciado. Shu continuó mencionando que si lo hacía sería egoísta de su parte. En resumen, como dice luego, más que eso es por orgullo que esperara a que ella lo llame a él, pero sabe que no pasaría así porque Hina al parecer ya no siente lo mismo por él. Tiene una acertada sospecha, yo diría una muy, muy acertada sospecha, pero no se imagina de quién se trata. Después pasamos a la habitación de Hina. Se encontraba Rui recostándose en su regazo, le pedía que no se marchara. Ella al igual que Natsuo, en el capítulo pasado concluían que ella se mudaba por aquel incidente, o sea por el beso, pendejos. Hina sabe que Rui tiene sentimientos por Natsuo, aún así ella prefiere callar. Rui llega a aceptar las razones que le da Hina, añadiendo que la visitaría cada fin de semana. Una parte clave de este capítulo y de algunos más, es la llave que Natsuo recibe por parte de Hina. Natsuo se complica porque quiere, pues piensa que esto sería algún tipo de prueba o algo más, pues no, pendejo, el hecho es que Hina le da la libertad de entrar a su departamento, porque lo quiere dentro. Ok, 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 sonó extraño, pero no se vayan por la tangente, aún falta para eso. Ups, ups, spoiler, pendejo. Rui, apenada aún por la mudanza de Hina, se apoya a Natsuo abrazándolo. Este pendejo, esta vez de manera cuidadosa, le dice que él estará allí para ella, pero como hermano. Pasamos a la parte donde Natsuo usa al fin la llave, ya que Hina no respondía a la puerta. Esta dormía ya que cansada estaba por la mudanza. Luego de un poco de charla, que ya tomó la decisión, que estoy dispuesto a morir contigo, empiezan a besarse de manera un poco intensa, y esta vez Natsuo sí que iba a ir con todo. Si Natsuo no preguntaba nada, creo que en este momento ya le tendría a Hina como cajón que nos cierra. Ok, bueno, bueno, bueno. Pero Hina le puso el freno. Bien que sí quería, no lo digo yo, lo dice ella, pero no deseaba acelerar las cosas a este paso. Vaya, algo razonable. Cierto, antes mencioné que Rui fue el primer beso de Natsuo, pues me equivoqué. Sí, errar es humano, muchachos. Y esto era porque me había olvidado el sorpresivo beso que Hina le dio a Natsuo en capítulos pasados. Luego ya vemos el regreso a clases. Rui conoce de manera formal a Alex, quien este se une al club de literatura. Sus razones, pues la misma que Momo. Y también la adrenalina de Natsuo y Hina al esconderse para besarse. Ah no, además de que el pendejo de Natsuo pensó que ahora Hina no estaba lista para su relación. Porque de cierta manera Hina lo evitó cuando estaba con sus amigos. Pero por eso te digo pendejo. Es tu maestra y debe actuar como tal. El episodio estuvo aceptable. No, esta vez no me quejaré que no adaptaron el 35.5. Porque al parecer eso lo veremos en su versión Blu-ray sin censura. 100% real, no fake. Así que va a estar uff, 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 papu, uff. ¿De qué se trata? Pues lean el manga. Ok, no. Les voy a decir de manera breve de qué es lo que nos mostrarán. Y es la primera vez entre Natsuo y Rui. A mi opinión la historia tiene pinta a llegar a 24 episodios, por lo menos. Esta vez adaptaron el número 34, lo que restaba obviamente. El 35 y un 95% del 36. ¿Qué tal les parece la actitud de Hina ante la situación? ¿Eres Team Hina? ¿Estás leyendo el manga? 12 o 24 capítulos. Todo ello me gustaría que lo dejen en la caja de los comentarios. Espero que comenten porque hay una sequía aquí que pasa. Así que ese es todo el momento. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.